Será que baila en su aroma y mirar Y era mi instinto santo y animal La hora en que tú naciste Le hicieron un arco en triunfo Napoleón es de pupila Invades todo mi mundo Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Trujuta, trujuta, buena que está Buena que está, buena que está ¡Arriba! 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 ¡Arribaные whee! Don, do, lo, 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 le, 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 le Le, 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 le Bayo, no, do, lo, le, 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 le Le, le, le le billa, ya ¡Ella baila cuando Soul Bum! Guarachaba marrón puta, dame dulce de tu bombeo, que te quiero comer Ella baila cuando me ve, guarachaba marrón puta, dame dulce de tu bombeo, que te quiero comer Mi Napoleona 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 El marito de barro I am chino Hemos winning Hemos winning Multitudes